Una foto, voy a arrancar... No, ¿sabés qué? ¿Qué? Voy a arrancar con esta que está linda. ¡Ay, por favor! Es que antes íbamos así en los autos. Y claro. Un peligro. Claro, es verdad, ahora está mal. Yo estaba adelante en esa canastita donde mi mamá frenaba allá de donde quedaba, ¿no? Un beso volando, como esté. Pero bueno, lo que importa ahí es la intención. ¿Cuál es cuál? Esta es Wanda. Esta es Wanda. La de adelante y la gordita que está sentada en la canastita soy yo. ¿Cuánto se llevan con Wanda? Veinte meses, nada. Ah, yo te lo pregunté, qué boludo. Pero el público se renueve. Claro, el público se renueve. Sos una genia. Se renueve vos de momento. Mirá cómo crecieron las muchachas. A ver. Ay, mirá, nos ahí haciéndonos las gauchas. Mirá, las gauchas. Sí. ¿Vos reandás a caballo igual? Sí, pero igual creen que ando mejor de lo que ando. No, no. No, el otro día fui a hacer un comercial a Catamarca y fue como, bueno, a Zaira denle, tipo, denme el manso. Porque si es más manso, por favor. Nada, dale, vos tenés historial. Me dijeron, anda, anda. Bueno, sé andar, pero el galope me da como medio cagazo. Relincha. O sea, hasta el trote. Al trote bien y al paso te voy a estar encima de la montaña. Pero soy jugada para eso. Estas fotos también te las vas a hacer. Ay, chicos. Te vas con un container. Son muy generosos. Mirá, no. Ay, no, no, no. Esas fotos son espectaculares. Y ahora fuera de chiste, ¿cuál es cuál? Wanda es la de atrás. Wanda es la de adelante. Wanda, mirá, es verdad. Sí. ¿Quién es más parecida a quién? ¿Vos sos más parecida a tu mamá y Wanda a tu papá? Esa es, que salió una y una. Sí, una y una. Hermoso. Pasa que confunde por los colores, pero sí. Es con respuesta rápida. Yo te, mirá. ¿Qué, me dictaste? Te verifique todo. Ay, te quiero. Yo no verifique nada. Creo, creo, creo. O sea que si hay una pregunta brava, está verificada por él. Me la metieron ahora. Pará, te voy a decir algo. No, nada, ¿eh? No le dije nada a tu producción. Viste que todos no me pregunten. Nada, doy fe. Sí, pregúntame lo que quieras. Doy fe. Nada, lo único que les dije es no sé cantar y no paré de cantar. Y viste, imagínate si nos pedías que no habláramos de algo. ¿Te venía? Te pones así, a ver si todavía lo sabíamos de algo. Hacíamos una monografía del tema. Seguimos. Pregunta número uno. A ver. Zaira Nara. ¿Lo que menos tolerás de la maternidad? Los llantos. Los llantos, perfecto. Pregunta dos. ¿Qué porcentaje de detalles del WandaGate sabés vos y nosotros no? Porcentajes... Te diría que un... No, ¿sabes bastante? 70 no saben. Mirá cómo te hago. Veníme a mí. Mirá, Zaira. Tranqui. Próxima pregunta. ¿Hay algún ex que si te cruzás no saludarías? No te voy a preguntar a cuál. Mirá, te diría que no sé, pero la verdad que hace poco tiempo me crucé a uno que capaz que era probable para esa respuesta y fui y lo saludé. Y ya está, olvidado. Ya está. Toma. Un beso, Florian. No, mentira. Próxima. ¿Cuándo fue la última vez que te emborrachaste? Nunca me emborraché en mi vida. Ahora puede ser. Es perfecta. Ahí tiene el vaso. No puede ser. Foto blanco. No, de verdad. Pero no lo digo con orgullo, ¿eh? No, bueno, está bien. Ni una cosa ni la otra. Claro, como que sí, yo soy la otra, ¿viste? Como que no... O sea, me tomo un... No es que no tomo, tipo... Pero hasta ahí. Te pego un poquito y ahí dejas. Es como que me pongo divertida y la quedo ahí. Perfecto. Sigo con la próxima. ¿Te confundieron con alguna otra famosa? Con Wanda y ahora Morocha. ¿En serio? Claro, cagada. El otro día fuimos... Tienen que ser rápidas, ¿no? Sí, pero no importa. Contame. Fuimos a ver un partido de Balú, mi ahijado, el hijo de Wanda más grande. Y claro, yo estaba con gorrita, anteojos y pelo castaño. Y Maxi al lado que estaba viendo a sus hijos. Wanda, Wanda. Ya antes me decían Wanda. Imagínate ahora. Lavaste ahí, manito. Sí. ¿Volverías a salir con un deportista? Mejor que la base de la mirada. Si yo fuera Gel de Brito, te diría, estás saliendo con un deportista. Claro. Ahí la miraste como... Estoy pensando... A mí ya se prende el juego solo. Estoy pensando en el tiempo de la pregunta. No, no, no. ¿Cómo fue? Ya está. Dejala ahí. Te la perdono. A tu hijo le pusiste Vigo por Mortensen. Y es el único Vigo que conocíamos. Así que un poco así. Muy bien. Con tu hermana comparten... Sí, bajaron el aire. ¿Comparten el gusto por el hombre con boina o fue casualidad? Ah, por Mauro. No, Mauro tuvo una etapa... Gauchesca. Gauchesca, pero yo la dejó. Por las raíces. Sí, como que volvió a sus raíces porque a él le gusta mucho la vida del campo, realmente. Ah, mirá. Alpargata, bombache gaucho. Y hubo un momento en que solo se vestía con bombachas, alpargata... Después creo que vino a unos viajes así en la Patagonia, como que quedó... Cada mago con su varita, como digo yo. Le quedaba bien igual. El mejor país en el que vivió Wanda para visitarla, este venga, o la mejor ciudad. Y creo que, mirá, me la perdí. Moscú hubiera estado muy buena. No fui porque estaba trabajando. Me hubieras cagado de frío. Sí, pero Moscú era como... ¿Sabes cómo los trataban a la familia de los jugadores y todo? Era Anastasia, la familia de Anastasia. Pero a París fui muchas veces. Hermoso. Y la última. ¿Quién fue la última persona a la que puteaste? A Wanda, seguro. A mi mamá, sí. Pobre mi mamá. Pobre mamá. Seguro mi mamá. Sí, mi mamá. Porque me dijo algo del programa. ¿Viste? No, pero no malo, ¿eh? ¿Qué te dijo? Póntame. Quiero saber. Pasa que mi mamá como que siempre está viendo como algo más allá, ¿entendés? ¿Qué dijo? No, como que me dijo, ay, te habrán llamado porque te quieren para el bailando. Y yo tipo... Bueno. No.